Hola, soy Ana de Armas, and I love Fashion TV España. ¡Suscríbete al canal! Y estamos aquí haciendo una producción para Harpes Bazar y I love Fashion TV España. I woke up to find you in my bed again, but I'm not sure you know that you're my special friend. So before you leave and run away, I've got something that I need to say. After last time, I couldn't see the next time I'd ever talk to you again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!